Será mi música algo más que va atrasando la burguesa de esta vida llena de frivolidad Será mi música la voz que va flotando en el espacio repartiendo la esperanza ¿Será que es algo natural que sale del corazón para hacerte sentir esa pasión tan especial que este mundo no te alcanza? ¿Será la música el amor que va tocando corazones infelices devolviendo su verdad? ¿Será camino al más allá? ¿Será una luz? ¿Será el destino que provee de la inmortalidad? ¿Será que es algo natural que sale del corazón para hacerte sentir esa pasión tan especial que este mundo no te alcanza? ¿Será alguna luz? ¿Será alguna luz? ¿Será una luz? ¿Será alguna luz? Mi tumbao no tiene nada, mi tumbao es transparente No tiene nada diferente Si es por ciento natural Si es la esencia de mi gente, mi tumbao que está mandado Mi tumbao no tiene nada, mi tumbao es transparente No mira como viene y va, si es un cañón desencrenado Corre pa' allá Dice, vaya a cantar por arriba el balón Gira Escucha, desde los tiempos remotos, vengo pulsando mi lira Cantando mi música bella, para todo el que la fila Yo soy... Soy el sentimiento, la pimienta y yo soy... Yo soy Chiyoyo de allí, tierra donde está, voy a vender los refugios que yo aprendí Mira, yo soy Higüeyemaya, unión y conchango, pa' que sepa quién soy yo Soy el sentimiento, la pimienta y yo soy... Yo soy Lugumí, bendito sea mis ancestros porque yo soy Lugumí Yo soy Lugumí, miro como dice el pelo, yo soy Lugumí Yo soy Lugumí, miro como dice el pelo, yo soy Lugumí Yo soy Lugumí, miro como dice el pelo, yo soy Lugumí Mira cómo va, cómo viene y cómo va, la unión que no se detiene Mira cómo va, si es la pura realidad, mi música se mantiene Si tengo que equivocarme, con estos besos profundos Quiero ponerme tu bajo en la cúpida de tu vida Mira, ven, 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 ven Yo soy Lugumí, miro como dice el pelo, yo soy Lugumí Yo soy Lugumí, miro como dice el pelo, yo soy Lugumí Se línea por aquí, línea por aquí, Lugumí Cinco,аюсь Lugumí, por aquí, Lugumí Vaya, llaguelo, chabuelo El salsero de write Cuba se maltrata Clahuelo, chabuelo Me estoy yo mi música por ahí, tranquilo y es barata Clahuelo, chabuelo Y donde el venado coge el tío y se oye el canto de su soñe Ya está bueno ya, como dice Ya está bueno ya, que es lo que da aca Ya está bueno ya Ya está bueno, ya está bueno Ya está bueno, ya está bueno De Mayama son que quieren Ya está bueno, ya está bueno Hacer su vaso que quieren Está bueno, ya está bueno ¡Bien!